En la colonia Vicente Guerrero, sector Moscú, los padres de familia contarán con una guardería, un lugar seguro donde dejar a sus hijos mientras realizan su trabajo, personal capacitado en el cuidado de infantes y con apego a los lineamientos sanitarios. Este jueves, las autoridades municipales de Tampico cortaron el listón inaugural de las instalaciones. Una, dos, tres. Y de esa manera se hace la realidad de esa reinauguración de la guardería Vicente Guerrero. Hoy luce impecable y muy bonita. No es fácil dejar a un hijo al cuidado de personas mientras tenemos que ir a trabajar. Sin embargo, estoy segura que con el personal de esta guardería y las nuevas instalaciones, ellos están muy bien. Hoy estoy muy tranquila porque sé que mi niño está en buenas manos. Muchas gracias, señora Aida. Muchas gracias, Presidenta Municipal Chucho Nader, por pensar en nuestros hijos y brindarles servicio de calidad en espacios dignos que garanticen un sano crecimiento. De corazón, mil gracias. Al inicio de la administración, el espacio se encontraba en el abandono. Se aplicó una inversión superior a los 500 mil pesos para ponerlo nuevamente al servicio de la población. Estas acciones, pensando siempre en el bienestar de los más pequeños que acuden a estos espacios. Hoy estamos aquí, en la guardería Vicente Guerrero, y me siento muy contenta de ver la transformación. Hacerlos más funcionales, más confortables, para poder ustedes albergar a sus hijos en un lugar seguro, en un lugar en el que ustedes tengan la confianza de que cuando los dejan aquí, los van a dejar en las mejores manos. El DIF Tampico busca recuperar aquellos espacios en donde jamás se les dio mantenimiento. En la Borreguera también se cortará la edición inaugural de otra instalación. Tendremos después la guardería de la Colina de Morelos y después de la Colina de San Gerardo. Esas cuatro guarderías quedarán completamente remodeladas, restauradas, rehabilitadas, dando una calidez, un servicio de primera, que es el servicio de primera desde que llegamos a la administración. En el 10.1 encontraste la noticia. ¡Gracias!